¿Dónde están las mujeres? Ay, dices que te marchas lejos y no sé por qué Si yo no te da un motivo, no tengo razón Ya colores de tú me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no me harás mucha falta, ángate si tú quieres Una lluvia de mujeres es lo que me amenaza Y no me harás mucha falta, ángate si tú quieres Una lluvia de mujeres es lo que me amenaza Y el mono que tengo al frente sueña Dice y dice que yo soy su gran amor Y al lado está una morena tierna, linda, linda Espera tu locación Y eso que todavía no te has marchado Y ya que cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar y apañado Con el aguacerro del amor Si tú te vas a quedar y apañado Con el aguacerro del amor Vienen avalancha, vienen huracanes Vienen avalancha, vienen huracanes Ahí también vio volcanes Llenos de muchachos Y aquí vamos a empezar desordenes ya ¿Dónde están las mujeres? Arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¿Y dónde están los hombres? Bailan, bailan mujeres, acá vemos vosotros esta noche Vierta para el rincón Oye, Aiza ¿Dónde te dejaba el esposo, oiga? Me saluda Ale Y allí yo Oye, Mati Baila, baila, baila Zumba, Mati, zumba Echa para adelante Baila, baila, baila Vierta, musicales de Chino Música Cuidando a los jadiles, caray, para que lo hagan bien Música Toca bonitos y la gente arriba Música Música Oye, Gillo, me saluda Alex y Aiza Música Ay, no creas que voy a pedir una explicación Y no voy a preguntarte pa' dónde vas Yo veo que se está formando un gran nubarrón Y la lluvia de mujeres pronto ¿Dónde están las mujeres? Música Y no tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo Y no tengo compromiso a estar siempre contigo Y la lluvia la recibo con tempestad y granizo Música Y vienen las cuatro estaciones de otoño, verano, todo Y el infierno se me volvió Y hasta mi piel pico era terza, linda, bella Veo que muy bien se portó Y eso que todavía no te has marchado Y ya te cayó el primer caparrón Si tú te vas a quedar ya, mañao El aguacero del amor Si tú te vas a quedar ya Bueno, bueno, Walter, se formó la recocha Venga, Eduardo, echa para acá Y ahora nos las vamos a desquitar Ya vamos a cerrar Yo estaba diciendo que había lluvia de mujeres Entonces yo quiero ver a las mujeres Yo me voy por las mujeres porque yo represento a las mujeres y bien Las mujeres la barrigo arriba Pegando una histeria Y con la mano arriba, a ver Arriba Arriba, mujeres Vienen avalanchas Vienen huracanes Vienen avalanchas Vienen huracanes Ambiente volcanes Llenos de muchachas Oye, Andrés, vamos a vacilarla con los ojos Vengo, va Paesa Los caballeros Mandamos, mandamos, mandamos en la casa Brincando, brincando Pero con los dos brazos arriba Damos permiso ahí, Mati Vamos a poner las pibes Damos permiso Damos permiso Que vamos a cerrar Con broche de oro Que vamos a cerrar Broche de oro Arriba Bueno, una cosa Yo quiero Que los caballeros Que son mis paisanos Que son de las aguas No le bajen No le bajen Vamos al viaje Vamos a brincar Por amor a las aguas Por Dios Por amor a las aguas Vamos a brincar con los dos brazos arriba La abuela el que no lo haga Y si no lo hace Es porque tiene grajo Papá Se lo digo Tiene grajo el que no hace los brazos La madre que tiene grajo el que no hace los brazos A la cuenta de tres A la una Chaca, 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 chaca A la dos Tungurucumpumpa A la tres Y dice arriba, arriba ¿Dónde están los brazos? ¡Alzando los brazos! ¡Compadre! ¡El Quindobo Y el Guardo Santo Mis hermanos ¡Alzandron! ¡Elejé! ¡Un aplauso para Walker! ¡Arriba todo el mundo! ¡Un aplauso para Walker!